En este video hablaremos de los fondos de inversión, qué son y cuáles son sus pros y contras. Un fondo de inversión, también conocido como fondo mutuo, es un producto de inversión colectiva tanto para inversores privados como tú o como yo, como también para inversores institucionales. La forma más fácil de entender cómo funciona un fondo de inversión es visualizándolo como un recipiente en el que diversos inversores ahorran dinero, ya sea por ejemplo depositándolo mensualmente o de una sola vez. El fondo es una sociedad de inversión independiente que asigna a uno o varios gestores cuya tarea será administrar y gestionar el fondo, es decir, gestionar la totalidad del dinero recolectado. El objetivo, desde luego, será invertir ese dinero de la forma más inteligente y eficaz posible. Dependiendo de la estructura del fondo y las condiciones del mismo, el dinero se distribuirá en diferentes activos, por ejemplo, en acciones, inmuebles o en bonos de deuda. Si invierte únicamente en acciones del país en que vives, tendremos un fondo de acciones nacionales. Hay fondos de renta variable, fondos mutuos inmobiliarios o fondos que invierten en varias clases de activos, también llamados fondos mixtos. Nadie trabaja gratis. Los gestores del fondo cobran una cierta cantidad por sus servicios. A la suma de los costos y comisiones se le conoce como TER, Total Expense Ratio, o relación de gastos totales. El TER puede incluir comisiones de gestión y gastos administrativos, costes de auditoría, entre otros. Además del TER, también pueden haber otros costos como comisiones de suscripción y comisiones de reembolso. Así que debe ser muy cuidadoso informarte muy bien antes de comprar cualquier producto. Los fondos se diferencian de las inversiones directas, es decir, de la compra directa de acciones, bonos o inmuebles. Para comprar una casa, por ejemplo, debes disponer de una gran cantidad de dinero. Un fondo de inversión, al contar con más capital, puede invertir en ese tipo de activos ofreciéndote una participación proporcional a tu aporte. Esa es una de las ventajas. Gracias a la suma de capitales, la sociedad de inversión puede acceder a inversiones mucho más grandes, como por ejemplo, complejos de oficinas y viviendas, cosa que un inversor privado no podría hacer tan fácilmente. Otra de las ventajas es que puedes empezar a invertir con pequeñas sumas de dinero. Tu dinero será administrado junto al dinero de los demás inversores, y recibirás una tajada proporcional. Además, el riesgo suele ser menor. Un fondo de inversión puede permitirse invertir en varios valores al mismo tiempo, por ejemplo, en acciones de 20 o 30 empresas diferentes, distribuyendo así el riesgo. A eso se le llama una distribución estratégica de activos. Entre las desventajas tenemos los costos, que en ocasiones suelen ser bastante altos, como lo mencionamos anteriormente. Existen diferentes tipos de fondos y diferentes filosofías de inversión, por lo que los costos de gestión pueden variar mucho, de menos de un 1%, por ejemplo, hasta más de un 7%. Otra de las desventajas es que una gran mayoría de los gestores de fondos, a pesar de ser supuestos expertos en su campo, no consiguen vencer al mercado. Es decir, que además de costarte dinero, en ocasiones tienen una rentabilidad menor que la de un índice bursátil promedio, como por ejemplo la del S&P 500. Para saber qué tan bueno es un fondo, existe la posibilidad de medir su rendimiento con un así llamado benchmark, es decir, un comparador. El benchmark o comparador de referencia debe tener una composición semejante a la del fondo. Si se trata de un fondo que invierte únicamente en grandes empresas españolas, su benchmark podría ser por ejemplo el IBEX 35. Si por el contrario invierte en empresas de mediano tamaño alemanas, podría ser el MDAX. Atención, es muy importante definir un benchmark adecuado, ya que muchos fondos eligen un comparador a conveniencia que les hace parecer mejores de lo que en realidad son. No tiene sentido comparar un fondo que invierte en acciones americanas con el IBEX 35. Como en todo, es difícil generalizar. Obviamente también existen excelentes fondos. Basta informarse antes de comprar y ser críticos a la hora de seleccionar. Ten siempre en cuenta los costos, la edad del fondo y la filosofía de inversión del mismo. En la segunda parte de este video te mostraremos una herramienta para encontrar fondos por tu propia cuenta. Así que no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Hasta pronto.